¡Hola amigos! Soy XenomasterCube ¡Un nuevo vídeo! ¡Soy un nuevo micavio! ¡Bienvenidos! ¡No también! ¡Deja de suspirar, Marielusa! Pues vamos aquí en Vapers, please, porque con Marielusa muy fácil. Me he pasado el juego por mi cuenta, chicos, y... Bueno, vamos a poner eso desde el principio, para que lo veáis. Estoy con el infinito, ¿vale? Con el eterno. Vamos a jugar a esto, o sea... Mario va a jugar a una... Sí, aquí 3-20. A una modalidad en que consiste en conseguir puntos. Te dan 1-2 puntos por cada persona que dejas pasar, o de niegas, o detienes. De 1-2 puntos. Y te quitan 5 por cada penalización, por cada warning. Y... Este es mi récord, 30, porque me aburrí de jugar. Dije que iba a conseguir 30 puntos y me aburrí de jugar. Pues bueno, es fácil. No, vamos a jugar al difícil, usa. Ya has visto que es fácil, si te abimos, vamos a jugar al difícil. Diego, ¿estáis preparados para verlo? Yo sí. Pues venga. Necesito un gorro gamer. Necesito un gorro gamer. Necesito un gorro gamer, te doy el resto del segundo mío. Toma. Ah, pero si tienes tu color de acapucha gamer. No puedes juntar un gorro gamer con una capucha gamer. Está prohibido. Venga, pues así. Con una capucha gamer. Dale play. Tú puedes, usa. Vamos. A ver... Estamos en... Esto es claramente... Me encuentro en el... Me parece bien. Esto vamos a poner aquí. Este es feo. Este es un gordo. Y este es un retrasado. Estas son mis opiniones personales. Veamos. No tengo papeles, pero... No tengo papeles, pero... A ver... Lo primero que vamos a comprobar es el nombre. Es el nombre. Es el nombre. Te recomiendo comprobar yo la imagen. Porque a mí ese... No se me parece mucho. Eh... Si, si. Yo también cambio. Cuando dices que está hecho esto, por favor. El 23 del 10 del 1947. ¿Y estamos? Puedes darle las fingerpintes. Tú... Te tomo esto. Muy bien. Te llamas... yo me coge las y comproba si es el tío es que va a ser el tío interrogar y te va a tenerle detener eso es a la mierda fuera veamos cuál es mi recuerdo dios mío tú te cebas mucho a bollegas te cebas bastante a bollegas yo creo es que te tengo la pobre gente es que es que yo no tengo algo para esto pero algo es algo mmm pues a ver un momento eh cuál es cuál es la razón de que esto y esto no concuerde el que esto no es un punto de estado con que que he puesto mmm la fecha tiene que colocar no entre ellas sino con esto ah eso concuerda porque es un año más así que vale veamos eso supongo que es como podéis ver chicos Lusa es un nubo completo y me gustaría anunciaros una serie que va a subir nuevo al canal hay se vuelve a equipos de juego game de fico game de fico nene 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 eh bueno y aquí tú eres de ahora 79 kilos hombre pues si si le parece más gorda hay una cosa que que no eh que no me concuerdan bastante que es lo de esto y esto eh y y y por qué por qué esto no concuerda por qué por qué esto no concuerda a ver tú 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 me estás diciendo es que es que es que es que tú me dices a esto a ver Lusa esto lo hace así te voy a acordar con esto ah vale es que es que yo pensaba que era la imagen René Luna eres de Moa no es broma eh y Mr. Pass eh Intervisa esto por otro momento lo vamos a dejar algo apartado la imagen es la misma Machine Data René Ho es que eso no me concuerda eh disney fingerspring eh hazme esto por favor que veo que usted no está ¿por qué es por esta? pues no sé es que es por esto tiene ese nombre sí pero por si acaso vamos a comprobar cada una de estas huellas Machine Data vale esto está bien vamos a dejar por aquí yo no hago para esto como acabo de decir ahora mismo pero voy a seguir seis meses eh me estás diciendo un metro ochenta y dos bueno Lusa yo voy a seguir aquí Machine Data vale 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 pues no voy a quedar ningún pro humm no mejor me quedo porque veo que lo voy a pifiar no por sacarle eh ma dices que eres de ¿dónde eres? Ars Kotz uuup no ¿dónde eres tía? le ponen su pasaporte y ahí le ponen ahí mía ah este no es el mismo sello no porque eso no tiene que ser el mismo sello y entonces ¿cuál es el sello? no tiene que estar ahí y entonces no viene que estar el sello es para el diplomático ajá vale vale pues creo que no tienes ningún problema o tal vez sí no sabe contigo a lo mejor te vas a poner a por todo oh de mejor de oh tres tres años pero aquí dice que tienes que estar seis meses y aquí tres años eh espero un momento aquí no aquí vale por tres años pero este es el año no correlación a ver yo yo como sentido legal esto no concuerda es decir eh válido para tres años y pero en qué año fue esto 81 vale vale eso es 84 vale vale eso está bien world para sports ni idea yo me la voy a jugar y te voy a decir yo no sé qué decir yo no me he fijado en nada yo no he quedado las cosas pues me a juego a a probar toma esto toma esto toma esto toma esto vale vale lo otro toma esto toma esto no 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 eh ¿cómo puedo cancelar esto? no no dame 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 porque la he fijado ¿por? ¿por qué le he dado todo esto? y esto no he olvidado venga que la juego no ahora lo veremos y has fallado perderás pues no no has fallado toma Esto es lo que se llama tener mucha suerte Y tirarse cuantos minutos, casi unos 6 minutos para una tía Pues sí, la verdad es que yo Mientras no me sobran, es yo La cara se me parece, este, no Este No se parece, niña, eso es una tía, tío Pues que no se parece, por Dios Que se me parece Este se quiero Es que ya no es la comprobación de realidad Como ya dices, es uno de los más buscados, pero que te has cambiado de cara Es que te vido ¿Es lo que me ha hecho para ese aporte? Ya no, como va a ser Penta, eh, eres un pentakio Ah, ahí, los controles se me va fatal, tío Machin data, vale Parece que eres legal Comenta un poco eso Yo, la verdad es que, no sé, este tío, este tío tiene cara de malo Tiene cara de malo Solo el bigote Solo el bigote Pues muy cara de malo que tenga Si lo tienen todo en orden, tienes que dejar de pasar Eh, 177, 84 kilos, vale, eso está bien Dos días de duración Hmm, eh, valió por tres años El 82, ya estamos en 83 Eso es bueno Y de, vale, eso está bien Duración dos días ¿Y por qué dos días? Explícamelo Porque vas solamente de tránsito Eh, pentakio Eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde dices que eres? Hmm, ¿dónde eres? Lo pone aquí Lo pone aquí Hmm No, no tienes que hacer eso ¿What? Resume Ay, por Dios Se puso mal, por tanto Es que Hmm, experiencia Pues eres un chico, ¿no? Me has dicho que eres un chico Se supone Pues algo me dice que no deberías ir Eh, por la calle con esas pintas Yo solo te digo Eh, pues parece que lo tienes todo en el orden ¡Oh, no! Hmm Hmm Pues parece que lo tienes todo correcto ¿Tenderá luz ahora mismo o continuará jugando? Es decir, pues tengo nervios Mal hecho ¿Por? Ya no le puedes aprobar la entrada Da igual, se va a ir Y como lo hayas hecho mal Vas a perder Toma Ante la duda Bueno, chicos Tres puntos Parece ser que el uso La ha cagado De mala manera Bastante Hay que decirlo todo Y... Ok Ya, ahora va a jugar el señor Sin Master Chicos Chicos Es porque me he quitado la capucha ¿Dónde se ha llevado Robbainer? Aquí Pues chicos, ¿sabéis qué voy a decir? Voy a cortar aquí el vídeo Y tendréis el próximo día Entre unos días O mañana, no sé Atendréis Pero tenéis mi vídeo jugando Eh, técnicamente Eh, no Espera Técnicamente yo he Yo he comentado el vídeo Con lo cual me toca a mí Despedir Así que bye Good bye Y portaros bien